La palabra del diputado José Luis Ricardo. Gracias, señor Presidente. Este es un debate extraordinario, es el resultado de un debate público extraordinario. Me moviliza el reclamo que una generación de mujeres argentinas y jóvenes argentinos nos hace a la política para resolver una problemática, la problemática de la clandestinidad del aborto y sus consecuencias sobre las mujeres y sus familias. Es la interpelación que nos hace una generación... Diputado, un minuto. Diputados que están en una reunión, Carrizo, Manetti... Pueden... Es la interpelación que nos hace una juventud a una generación que convivimos en la hipocresía con esta realidad. Y no fuimos capaces de gozar una solución o una respuesta en más de 100 años. Hoy es la hora, señor Presidente. No es mañana, ni pasado, ni dentro de otros 100 años. Les hablo a todos los argentinos, a los jóvenes que impulsaron este debate, a los que lo rechazan. Les hablo a los padres de los jóvenes, de los jóvenes de mi provincia y de todas las provincias argentinas. Y les pido que mañana, independientemente del resultado de este debate, compartiendo la mesa, compartiendo un mate, hablen con esto de sus hijos, que compartan este tema con esa generación en la que está depositada el futuro de la Argentina. Señor Presidente, creo en la educación, creo en el valor transformador de la educación, en el valor emancipador, en el valor preventivo de la educación. Por ello que vengo a plantear la cuestión educativa a este recinto. Escuché en cientos de alocuciones la importancia de la educación como el factor fundamental para la prevención. Educación para no abortar, educación para una salud sexual y para una decisión responsable sobre la sexualidad de los jóvenes. Sin embargo, ninguno de los proyectos que fueron tratados contenía ninguna medida dispositiva para transformar el estado de las cosas. Por eso pedí que se incorporara al plenario de las comisiones la incorporación de una disposición para que la educación sexual integral, que ha sido una palabra que ha recorrido este recinto y todos los debates de una manera permanente, para que se disponga en este recinto que la educación sexual integral sea una parte inescindible, un componente obligatorio del currículum escolar de todas las escuelas argentinas, independientemente del ámbito, del tipo de gestión pública o privada y que sea una disposición de orden público a aplicar a partir del próximo ciclo lectivo. Hace 12 años que sancionamos la ley de educación sexual integral. A 12 años, el 80% de los alumnos argentinos no reciben educación sexual integral. No podemos sorprendernos de lo que pasa después, de los embarazos adolescentes no deseados y de las consecuencias que luego acarrean. Solamente el 20% de los docentes argentinos están capacitados, más o menos, para abordar esta problemática. Si seguimos así después de 12 años, vamos a necesitar 60 años para que el cuerpo docente argentino esté en condiciones de enseñar a nuestros alumnos darle la herramienta fundamental para la prevención y para las decisiones responsables. Y no lo estamos pudiendo hacer. Hemos fracasado, amén del enorme esfuerzo que hacen el Ministerio de Educación y el Consejo Federal. Hay provincias y hay instituciones que se niegan a darle este derecho a los niños por prejuicios. Hay provincias que se niegan a capacitar a sus docentes. Quiero agradecer al plenario de comisiones que hayan incluido este tema, que se declama, pero necesita disposiciones concretas. Y esta es una propuesta concreta. Y es un consenso general de este Congreso, más allá de las diferencias que nos dividen en otros temas del debate, como es la legalización o no, la descriminalización o no de la mujer que aborta. Por eso les pido que para que eso sea posible, la democracia tiene que funcionar, se tiene que ampliar. Y la única forma de hacerlo es propiciando el debate y propiciando la votación de las cosas en las que estamos de acuerdo y en las cosas en las que no estamos de acuerdo. Si cerramos el debate, impedimos la posibilidad de llegar a los consensos necesarios, inclusive mejorar y hacer propuestas para aquellas en las que tenemos diferencias. Yo también tengo diferencias con puntos del dictamen y algunas muy profundas. Pero lo que no podemos es cerrar la puerta a la posibilidad de debatir, de hablar y dar una respuesta concreta, que la política sea capaz de decir algo más que no. Que la política sea capaz de decirle al pueblo argentino somos capaces de elaborar una solución, quizás no la mejor, lo perfecto de ese enemigo de lo posible, señor Presidente. También vengo a poner en consideración de este Congreso y quiero que se tome como una moción la creación, el compromiso del Congreso en el seguimiento de las políticas públicas en lo que hace a la educación sexual y a la salud reproductiva. Con la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de todas las normativas y de la evolución de estos dos temas de la política pública central a través de la creación de una comisión en los términos del proyecto D3559 que entró y tomó estado legislativo el día 8 de junio de mi autoría en el término de los objetivos comprendidos en las leyes 25.673, 26.071, 26.150 y 26.458. También he escuchado que hay consensos sobre muchos temas que tiene este dictamen. Uno de ellos es la barbaridad de que a 100 años no hemos podido resolver la descriminalización de la mujer que ha tenido que pasar por la contingencia por la tragedia del aborto. Es una hipocresía y la hipocresía es una mala consejera de la política y nosotros tenemos las herramientas para resolverlo. hoy tenemos la posibilidad de enterrar 100 años de hipocresía buscando los consensos en los temas en que tenemos consenso y propiciando el debate en aquellos en los que tenemos diferencia. Señor Presidente, por eso incluso mociono que de aprobarse el dictamen de mayoría el capítulo título 2 que habla de la descriminalización la reforma del código penal en la que he escuchado prácticamente todos los diputados estar de acuerdo se ponga a consideración y a votación en primer término para luego seguir con el debate de los otros temas y la posibilidad de buscar un punto de encuentro en aquellos que las diferencias son mayores. Diputado. señor presidente diputado tiene que cerrar soy padre de cinco hijos con una madre cristina ejemplar que apostó por la vida tengo dos hijas una de ellas madre adolescente estoy muy orgullosa muy orgulloso de ella como de todos y cada uno de mis hijos apostó por la vida tengo otra hija estudiante universitaria en la docta donde hoy se reflejan y resuenan las conquistas de la reforma universitaria les pregunté su opinión sobre el fondo de este debate me dijeron papá nosotros apostamos por la vida pero el problema del aborto existe y es responsabilidad de la política dar una respuesta no hacerlo es una hipocresía no queremos convivir con esa hipocresía por eso señor presidente voy a propiciar el dictamen de mayoría voy a apoyar y a votar para que se debata se mejore y se vote gracias señor presidente y lo hago y lo hago señor presidente gracias señor diputado no diputado lo hago señor presidente por favor cierre no cierre porque está en 5 minutos cierro cierro por favor lo hago en la convicción de mi partido en la convicción de las juventudes de las juventudes estudiantiles lo hago en la convicción del partido lo hago en la convicción del partido popular de la reforma universitaria el de Irigoyen el de la revolución del parque y el de la conquista de los derechos humanos gracias diputado gracias diputado a y